los amigos venezolanos están están cagados y no los no los dejan organizarse en colombia parece que ya van a ser las elecciones para presidente y un tal petro que de tendencia izquierdista parece que va a la cabeza a la que los hermanos colombianos no se dejen y se convierten en otra venezuela alguien salió diciendo ahí que voten con conciencia miren todo para o sea para mí todos los funcionarios todos cabrón que va para cargos públicos presidenta o lo que sea de cualquier país en américa latina son una mierda son malos son transeros lo que tenemos que hacer como pueblo es elegir al menos hecho mierda pero no quiere decir que hay que solo porque vamos a elegir al menos hecho mierda yo voy a dar mi vida o andar peleando por él no gente así es la que deberíamos de haber en américa latina con ese tipo de pensamiento hace un par de días o meses no sé o años no sé hace un par de meses tomaron alguien tomó un vídeo allí a al hijo de nicolás maduro saliendo de un casino un casino que tiene por nombre el royal no sé de qué país quizás ahí mismo en un lamborghini bañado en oro puta va puta así cualquiera le dan ganas de hacerse socialista comunista y hermanos venezolanos por qué por qué por qué por qué se han dejado montar esa clase de lacra a la que colombia y ningún país en américa latina se deje se deje montar esos bolas de perros un lamborghini bañado en oro y su tata el nicolás maduro hablando de socialismo de igualdad de y cómo puta cómo cómo me sorprende ver personas que salen ahí diciendo yo estoy orgullosa de ser chavista yo desde el comandante chávez que hoy el nicolás maduro y huele a la gran puta yo cuando miro gente así que de a cien por ciento chavista cien por ciento nicolás maduro que no sé qué que el sus coma mierda men que mamones se miran que pendejo estos cerotes que salen así les pregunto yo quizás tienen un sulamborghini ustedes también bañado en oro y como el perro de chávez salía diciendo no importa que andemos a chuña que no tengamos que comer aquí se trata de liberar la patria coma mierda men y qué redondito ha caído el pueblo men con esa bola de hijos de la gran puta basura así andaban los hijos de chávez hoy son los de nicolás maduro y bañados en oro y todo los hijos de chávez la hija chávez entre los en la lista de los más millonarios del mundo bueno que es una lista algo pequeña pero ahí está gracias al socialismo y luchan por el pueblo dicen los hijos de la gran puta puta pueblo de américa latina puta ya despertemos no seamos tan mamones tan pendejo tan mulas patas arriba y no les demos una patada en el culo a esa bola de hijos de la gran puta transero todos solo que unos van a transar menos que otros van a robar menos que otros que cagada men